La verdad es que es la profesión más adecuada para... ¿El qué? Ah, yo al revés. ¿Te llamo en una hora y pico? Yo creo que no... Es que empiezo un acto público. Venga, dale. Paco. Que te tienes que mover ahí, dicen. No sé por qué, pero lo tienen controladísimo la primera. Buenas tardes, amigas y amigos. Es el tercer año que celebramos la Semana Cultural Vallecana. Bueno, yo creo que por aquí han pasado personas que jamás nos imaginamos, algunos sí, la significación política que iban a tener posteriormente. Acordaos de que el primer año vino Ada Colau, que era una magnífica activista de la PAP. Que posteriormente ha sido alcaldesa de Barcelona, Alberto Garzón, que todavía no era secretario general de Izquierda Unida. Y Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, entonces una fuerza emergente, pero que ha roto el tablero político, ese tablero político del bipartidismo. Además, concitando, pues toda una emergencia de fuerzas, una confluencia de fuerzas políticas que estamos tratando de hacer un cambio sustancial y profundo en nuestro país. Hoy nos visita alguien muy cercano a nosotros, que estuvo aquí también, junto con Pablo Iglesias, y además le entrevistó ella, que ha sido compañera, y yo, que ha sido compañera mía en Telek, que ha sido compañera, una activista de la PAP, forma parte de la dirección de Podemos y es la portavoz en el Congreso de los Diputados. He recordado que es psicóloga de formación y le hizo una radiografía al régimen y al Partido Popular en el debate que hubo como consecuencia de la moción de censura que presentó Podemos en el Congreso de los Diputados, que le puso al señor Rajoy de los nervios. Estamos, sin duda, ante una figura también emergente, pero que está llamada a construir, junto con todos nosotras y nosotros, un gran futuro. En un momento en que parece que, no parece, todos los equilibrios políticos que se empezaron a fraguar en 1975, yo diría que después de la revolución de los claveles en Portugal, están saltando por los aires. Ha saltado por los aires el bipartidismo y el modelo territorial, ese estado de las autonomías, también definido muy acertadamente como el café para todos, también está saltando de manera irremediable, por no decir eso que se llamó el contrato social, ese sistema también de equilibrios que generaba unas clases medias muy amplias, hoy cada vez más minoritarias y más precarizadas. Así que, en ese momento, está con nosotros nuestra amiga y compañera Irene Montero. ¿Cómo tiene que hablar? ¿Por dónde habla? Por los dos. Es que se va a acoplar, yo creo. ¿Por este se oye o no se oye? Si se está oyendo, ¿no? Cuidado con nosotros, que somos de televisión, ¿eh? Oye, decir una cosa, y es que el acto se desarrolla, va a intervenir Irene Montero y a lo largo de su intervención, todos vosotros, se os va a pasar unas tarjetas para que podáis formular las preguntas un poco antes de finalizar el acto, se recogen y a continuación las contestan cualquiera de los dos que correspondan. ¿De acuerdo? Gracias. De hecho, yo os voy a proponer, aunque sí voy a hablar un poco, os voy a proponer que empecemos con las preguntas y que sea más una conversación que otra cosa, porque creo que estamos en confianza. Yo, por lo menos, quería empezar por ahí, dándole las gracias a Paco, pero también a toda la gente que organizáis estas semanas culturales. Yo estuve en las primeras, que ya estaban abarrotadas, me acuerdo cuando vino Ada, también estaba Rafa, que está por aquí, Rafa Mayoral y Juanma, y es verdad que no nos imaginábamos que tres años después o dos años después estaríamos aquí. Pero, bueno, quiero transmitiros que yo aquí me siento como en casa, en este espacio. Yo he estado muchas veces con compañeros y con compañeras de Vallecas, después de venir aquí con los compañeros para pasar un buen rato o de hacer actividades militantes. Para mí, Vallecas tiene un significado muy especial y creo que os lo he transmitido siempre que he podido, porque es el barrio en el que pase mi adolescencia y también donde reconozco que hay un tejido popular, una gran capacidad por parte de vosotros y de vosotras, de los vecinos y de las vecinas, de organizarse y de pelear derechos. Y eso a mí me hace sentirme muy orgullosa de que siempre me acojáis con mucho cariño y me hace sentirme también como en casa. Así que supongo que sabéis que tenemos Cataluña todos y todas en la cabeza, que eso tiene también una importancia capital en España, porque esto se ha convertido en una crisis democrática y en una ofensiva contra derechos y libertades fundamentales, que creo que también nos permite pensar en un horizonte de cambios profundos en nuestro país y de cómo este es otro ejemplo de que los consensos sociales que articulan la convivencia están rotos y hay que reconstruirlos. Creo que podemos reflexionar también de cómo esa reconstrucción va a ser colectiva o no va a ser. Si solamente la hacen unos pocos, seguramente sean las élites políticas y económicas que están apostando por un cierre regresivo, por un cierre que suponga una involución de derechos y una involución de libertades. Y creo que la alternativa no pasa porque otros pocos construyan en un sentido progresista, sino porque haya un proceso de empoderamiento popular que ya viene de lejos y que estamos viviendo hace muchos años. Pero insisto, prefiero que en lugar de soltaros yo un rollo sobre lo que a mí me interese, que además vengo con la lógica de hablar en la tele, de otra lógica que no es la de encontrarte con compañeros y compañeras como estamos ahora y tener una conversación. Y prefiero que haya intervenciones y que planteéis los temas que queráis y tratar de aportar, pero en una conversación entre compañeros y compañeras, porque es como me siento con vosotros y con vosotras, si es que os veo y es que a muchas os conozco de hace mucho tiempo y me apetece más conversar que soltaros un rollo. Así que empecéis, quien quiera, vamos. Bueno, nos hacen llenar las tarjetas. Vale. Bueno, a ver quién se lanza. ¿Has rellenado tu tarjetita? Además, como ha aportado la interacción, vamos a hablar. O sea, ¿cuáles son el estado en este momento de las negociaciones de cara a que exista un arbitraje consensuado para conseguir un referéndum legal dentro del director de Catalan? Las negociaciones para una mediación, te refieres tú. A ver, se están produciendo muchas conversaciones. El gran problema es que el Gobierno no quiere sentarse en una mesa. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es que, dado que ahora mismo el Gobierno y el Gobierno no se pueden sentar en una mesa a negociar una solución política, porque el Gobierno pone como condición renunciar a la declaración unilateral de independencia y a la idea del referéndum, y por otra parte el Gobierno dice que no se sienta si no es para hablar de cómo organizar un referéndum, entonces es imposible en este momento la negociación política. Entonces, lo que les hemos propuesto es que se sienten a negociar quién podría mediar, es decir, que se sienten a negociar cómo podría articularse una mesa en la que sea posible la negociación política. Pero el Gobierno ha dicho que no. Entonces, conversaciones existen con muchos actores. Yo no las conozco todas. Hay una parte que hay, sobre todo, Pablo Iglesias y Xavi Duménez, que son los que se están encargando de hacer mil llamadas al día con las mismas personas y con diferentes y con todos los actores. ¿Qué es posible? Sabéis que está siendo algo que está implicando o que está haciendo pronunciarse a actores sociales que normalmente no se pronuncian. O sea, ha habido jugadores de fútbol, de baloncesto, deportistas, gente del mundo de la cultura, que normalmente no se pronuncian sobre el día a día de la vida política del país, pero que ahora sí lo están haciendo. Entonces, hay conversaciones, pero ninguna permite avanzar simple y llanamente porque el Gobierno no quiere sentarse y no acepta una mediación. Dice que no se puede hablar con quien se salta la ley. Yo me pregunto entonces cómo se pueden hablar entre ellos y entre ellas, porque el Partido Popular es el más acostumbrado de todo este país en vivir fuera de la ley y en saltársela, pero el caso es que no quieren negociar. Entonces, así está la situación. Perdón, mirad, hay un problema para que las preguntas no sean por el sistema de tarjeta. Y es que se está emitiendo por streaming, por televisión y por Radio Vallecas, con lo cual las preguntas no saldrían. Entonces, si no os importa, lo escribís en una tarjetita y… Espera, es que yo te comento. Veo que te he convencido. Bueno, te comento que estás… Espera, te comento que estás convencido. Yo no lo escribo porque sé mejor hablar que escribir, por desgracia. Vale, bien. Entonces, yo la pregunta que quiero hacer, efectivamente que el Gobierno está, que no va a ceder nada, inclusive el de Cataluña, ¿vale? Inclusive el de Cataluña. Pero, a ver, cómo hay que trabajar o cómo se va a trabajar o qué hay que trabajar con un voto de censura, es de la única manera que se puede quitar al régimen, porque inclusive ni con las votaciones, porque esta campaña que han hecho, eso es todo un comentario, de esta campaña es para ver cómo ganan y ganan al pueblo y todo lo que están haciendo es para ganar votos. Y ahora mismo saben, pero entonces habrá que ver que las fuerzas de izquierdas se pongan para ver un voto de censura, porque no hay otra salida. Inclusive sé que el PSOE… Pero, a ver, que habrá que empujarle un poquito. Es lo que yo quería decir, cariño. Porque si no, no hay otra manera. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias, ¿eh? Venga, gracias, gracias. Vamos. ¿Dale? Sí, dale. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que ahora mismo la moción de censura es una herramienta institucional que permitiría sacar al Partido Popular del Gobierno. Nosotros hemos apostado por esa vía y esa votación, cuando se produjo, demostró que el Gobierno no tiene mayoría para estar al frente del Gobierno. Hubo más votos en contra que a favor del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero, aun así, esos votos no permitieron echar al Partido Popular. Por la aritmética parlamentaria actual, quien tiene la llave es el Partido Socialista. Por eso nosotros les hemos dicho, oigan, presenten ustedes una moción. Que nosotros estamos dispuestos a apoyarles. Aceptamos que, si ustedes son los que tienen más diputados y más diputadas, pues tengan ustedes que encabezarla y nosotros apoyarla. Y después ya veríamos cómo se negocia el Gobierno que venga, si convoca o no elecciones. Es decir, que lo urgente es sacar al PP. Pero el Partido Socialista no se decide. Y en este caso, en la crisis catástica, nosotros, o ahí os cuento mi experiencia un poco más así. Yo he sido de las personas, creo, en Podemos, más escéptica. Ha habido otras personas que… Más escéptica me refiero a la relación con el Partido Socialista. Hay otras personas que le han metido más entusiasmo. Aún así, yo creo que la responsabilidad de los dirigentes políticos, cuando estamos en una posición de responsabilidad, es no perder la esperanza. Y siempre intentarlo, aunque se sea muy pesimista o muy, muy, muy pesimista. Pero es verdad que después de las primarias del Partido Socialista, con el mensaje tan contundente de tantos miles de personas que fueron a votar y que dijeron con claridad qué Partido Socialista querían, pues oye, daba la impresión de que a lo mejor las cosas podían ser diferentes. Para mí, lo que está pasando con la situación en Cataluña, bueno, me hace pensar que a lo mejor es más difícil de lo que muchas personas creímos cuando vimos lo que pasó en las primarias. Por eso hemos dicho no reconocemos al Pedro Sánchez de las primarias, porque si ya hemos dicho que España es un país plurinacional, yo creo que eso es evidente que implica reconocer que hay soberanías compartidas y, sobre todo, si estamos defendiendo por encima de todo la democracia y tenemos un Gobierno que responde a golpe de porrazo y que coge ancianas y las arrastra por el suelo cuando se están movilizando, que, por cierto, es un derecho democrático y es cumplir la ley, que cuando la gente nos dice que la gente no estaba cumpliendo la ley, hay que recordarle que sí, que estaba cumpliendo la ley y la Constitución y que son derechos fundamentales. Estar de pie, pacíficamente, delante de un colegio o de un centro de salud es cumplir la ley, se llama derecho de reunión, derecho de manifestación y lo reconoce la Constitución y es un derecho fundamental. Entonces, que en esta situación en la que yo creo que hay que defender con mucha contundencia la democracia, el Partido Socialista esté en una posición en la que nada y guarda la ropa y parece que al final lo que hace es sostener al Partido Popular en una estrategia tan violenta y tan autoritaria, bueno, pues a mí me hace pensar que a lo mejor no es posible una moción de censura y no es posible sacar al Partido Popular porque el Partido Socialista no quiere. ¿Eso quiere decir que lo vayamos a dejar de intentar? No. Cada vez que tenemos oportunidad les volvemos a proponer que esto pueda ser. Pero eso también es un mensaje a la ciudadanía. No hace falta, digamos, los ciudadanos y las ciudadanas que crean que esto no está bien, que sea así, obviamente que cuando haya que ir a votar en unas elecciones generales, pues eso cada cual actuará en consecuencia, pero mientras tanto hay muchas herramientas democráticas de las que dispone la ciudadanía para decir que hasta aquí. O sea, si hubiese grandes movilizaciones, si hubiese un movimiento creciente de empoderamiento popular diciendo basta, queremos echar fuera a Rajoy, pues yo creo que eso sería algo que ayudaría a forzarnos a escuchar a mucha gente que yo creo que es la mayoría del país que está harta de lo que está haciendo el Partido Popular. Y eso también es para reflexionar sobre la cultura democrática que tenemos en España. Si nos creemos de verdad que cuando uno tiene una reivindicación puede salir a la calle para defenderla, puede organizarse con sus vecinos y vecinas, y que eso también es una reflexión muy fuerte sobre el municipalismo, sobre cómo construimos comunidad de día a día en nuestros barrios. De eso aquí creo que sabéis mucho más que yo, o sea que vamos, que ahí Vallecas podría dar muchas lecciones. Muchas gracias Irene. Bueno, tenemos una pregunta sobre Cataluña. A ver, no me lo esperaba. Bueno, acabo de revisar y todas son sobre Cataluña. Hay dos incluso que prácticamente… Que son parecidas. Que sí, son… es decir, es en el caso de que hay una declaración unilateral de independencia y se aplica el artículo, como consecuencia, el artículo 155. ¿Cuál es la posición que adaptará Podemos e incluso cómo vamos a actuar? Es decir, ¿Podemos tiene un plan? Creo que el plan es el mismo y creo que es el que va a terminar ocurriendo, incluso aunque en el camino entre ahora y que ocurra, lo que nosotros proponemos, que se pueda votar y que haya un referéndum pactado y con garantías. Creo que esa es nuestra propuesta de principio a fin y creo que es lo que va a terminar ocurriendo, aunque entre medias las cosas se compliquen aún más de lo que ya están. Nosotros no vamos a apoyar una declaración unilateral de independencia porque nunca hemos compartido esa hoja de ruta y no la compartimos. Creemos que en el referéndum del 1 de octubre fue una movilización, una movilización en la que además, precisamente por la actitud autoritaria del Gobierno, salió mucha gente a la calle. No sé si habéis visto esa imagen, esa foto en la que hay un chico que tiene una pancarta que pone «No soy independentista, pero no me voy a quedar en casa mientras están pegando a mis vecinos y vecinas o mientras están pegando a mi pueblo». Creo que salió mucha gente el día 1 de octubre que entendió que el voto no era una forma de mostrar su posición política respecto a si quería o no la independencia, sino era una forma de decir «Dejen de humillarnos, señores del Partido Popular y señoras del Partido Popular. No queremos que humillen más al pueblo de Cataluña. No quiero que humillen a mis vecinos y vecinas». Incluso creo que salió gente que, aunque fijaros que hay un 80% de la sociedad catalana que quiere votar, o sea que es muy poquita la que no apuesta por el referéndum pactado, hasta un 49% de los votantes catalanes del PP, que no son muchos pero existen, pues la mitad de esos votantes quiere que haya un referéndum pactado y con garantías. Entonces, es algo tan transversal que yo creo que mucha gente salió para defender ese derecho a decidir, pero creo que después de ver lo que vimos desde primera hora de la mañana, que yo creo que nos tenía a todos con el corazón en un puño, porque creo que desde el 15M y las marchas de la dignidad no habíamos visto algo así y yo creo que fue más allá en según qué situaciones, pues bueno, creo que hubo mucha gente que salió sin ni siquiera tener un interés especial en votar en un referéndum pactado y con garantías, salió a defender la democracia y salió a defender su dignidad. Entonces, todo esto para decir que creo que el referéndum es la solución, nosotros no vamos a apoyar una declaración unilateral de independencia porque creemos que es imposible hasta que la gente se pronuncie con garantías, en un referéndum con garantías, es imposible saber cuánta gente realmente quiere eso y además creemos que en las preguntas tienen que existir más opciones, o sea, no puede haber solo dos opciones que sea o que todo siga como está o la independencia, nosotros apostamos por otra vía que es buscar un nuevo encaje territorial porque pensamos que el problema no es de Cataluña, que es una cuestión que atañe al conjunto de los pueblos, de los países, al conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas de España y que eso implica hablar del modelo de país que queremos construir, de si vamos a reconocer que existen varias naciones dentro de este país, de si vamos a reconocernos la posibilidad de tener identidades múltiples y compartidas y cómo vamos a gestionar eso. Entonces, eso es un debate de mucha profundidad, por tanto, nosotros no vamos a compartir esa vía, pero menos aún vamos a compartir que como consecuencia de esto haya una suspensión de los derechos y las libertades fundamentales, que es lo que implicaría la aplicación del 155 o de algún otro artículo que se pueda aplicar, porque lo que empieza a sonar ya es que hay a quienes el 155 les parece poco y quieren apostar por la vía del 116, que es aún peor, Luisa nos lo puede… bueno, no sé si hay más abogadas aquí, seguro que sí, pero nos lo puede explicar muy bien, que sería… bueno, pues estaríamos hablando de la suspensión de los derechos y libertades fundamentales en España, en el siglo XXI. Entonces, pues no vamos a compartir eso y siempre vamos a apostar por lo mismo, que siempre hay tiempo para sentarse a dialogar, o sea, es que hoy, ayer, mañana, hay posibilidad de sentarse y de pactar un referéndum. Fundamentalmente también, y con esto termino por una cosa que creo que generacionalmente la gente de mi generación y la generación que ha vibrado con el 15M creo que lo tenemos muy claro y es que los políticos representamos en las instituciones, pero no sustituimos. Entonces, cuando hay un tema tan importante como la organización territorial del país, a lo mejor hace falta dar la palabra directamente a la ciudadanía y estamos en el siglo XXI y las posibilidades de que la gente hable directamente son… bueno, siempre han existido, pero es que ahora con la tecnología se multiplican. Entonces, que los representantes no somos los que tenemos que decidir las cosas, que las tiene que decidir la gente y que no pasa nada por poner una urna y que la gente vote, y que vote con garantías y que vote teniendo todas las opciones encima de la mesa. Incluso yo iría más allá, que hay otras formas de participación y de expresión de lo que quiere la gente, que no son el voto y que permiten que haya debates, o sea, que los vecinos y las vecinas se junten y hablen de las cosas que les preocupan y propongan soluciones. En definitiva, que va a pasar por ahí. Y creo que eso va a terminar ocurriendo. Creo que por burro que se ponga ahora mismo y por autoritario que se ponga el Partido Popular va a terminar ocurriendo que haya una votación. Lo que pase entre medias, eso es preocupante, porque puede generar fracturas y puede generar, bueno, pues incluso que haya una parte de la sociedad, que en mi opinión va a ser muy minoritaria, que vea como normal que se puedan suspender las libertades en nuestro país. Y yo creo que ante eso hay una responsabilidad ciudadana de salir a defender la democracia, porque no nos van a quitar ahora lo que nuestros padres, lo que nuestras madres, nuestras abuelas pelearon con tanto ahínco, ¿no? Que es de democracia lo que hablamos. Gracias, Irene. Vamos por otra pregunta. ¿Podrías visualizar al PNV como mediador en el conflicto o el PNV está manejando el conflicto para que Cataluña sea su campo de pruebas, un campo de pruebas? A ver, el Partido Nacionalista Vasco es una formación política centenaria que tiene mucho conocimiento de cómo funciona el Estado, de cómo funciona la Administración y de cómo funcionan los juegos. Cuando digo juego lo digo en el mejor sentido de la palabra, las aritméticas parlamentarias. El Partido Nacionalista Vasco ha sido quien ha posibilitado que el Partido Popular apruebe sus presupuestos generales de los que hemos votado ahora. Sin embargo, yo creo que la actitud del Gobierno en esta crisis catalana, que es española también, ha hecho que el Partido Nacionalista Vasco tenga que distanciarse, porque ellos han gobernado muchos años y gobiernan en una nación de nuestro país. Entonces, claro que hay en la actitud del Partido Popular un aviso a navegantes, o no lo interpretamos como un aviso a navegantes, el que quiera moverse, ya no de los acuerdos constitucionales, porque esto también es una cosa que me molesta enormemente. Las soberanías compartidas se han reconocido en este país y forman parte de los acuerdos de la transición. Es decir, y lo dijo la presidenta del Congreso, que es del Partido Popular en el último discurso en el que vino el jefe del Estado al Congreso, habló de Tarradellas y de cómo antes de votar la Constitución hay un reconocimiento de la institucionalidad catalana en el año 77. Entonces, en el año 2006, cuando se vota el estatut de Cataluña, lo votan los catalanes y las catalanas, y luego lo refrenda, lo vota también el Parlamento catalán y el Parlamento español. Pero no lo vota el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de España, lo votan los catalanes porque es una regla para Cataluña, igual que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, igual que otros estatutos de autonomía. Entonces, la cuestión de las soberanías compartidas forma parte de los acuerdos del 78. Inestables, con eso que se llamó Café para Todos, que tenía más que ver con un acuerdo de élites que con una solución a largo plazo de la comprensión de cuál es nuestro modelo territorial, estoy de acuerdo. Pero que nadie diga que en el 78 lo que se dijo es que España era una grande y libre. Eso querrían algunos, pero eso no es verdad. En el 78 hubo un reconocimiento, por precario que fuese y por muchas cosas que queramos debatir al respecto con las que seguramente estemos de acuerdo, pero hubo un reconocimiento de que hay nacionalidades diferentes y de que hay soberanías que son compartidas. Y eso implica un reconocimiento al otro, que se traduce en cómo gestionar ahora esto, en mi opinión, permitiendo que los catalanes se expresen. Entonces, cuando nos digan que no estamos respetando la Constitución es como, oiga, se la están saltando ustedes, que son los que han dinamitado con los recortes del acuerdo social, con esta actitud del acuerdo territorial. Es decir, si es que son ellos los que han dinamitado todos los consensos. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, creo que no tienen más remedio y que además es un posicionamiento, no sé cómo calificarlo, pero que es honesto por su parte plantear que la actitud del Partido Popular no es la adecuada y de rechazarla y de estar del lado de la propuesta de alternativas. El Partido Nacionalista Vasco forma parte de la mesa por la fraternidad que nosotros propusimos y han estado ahí, digamos, siendo parte activa desde el principio. Pero vamos a ver lo que hacen. A mí no me extrañaría que el retraso en aprobar los presupuestos, sabéis que los presupuestos se tendrían que estar debatiendo ahora mismo en el Congreso. Y el Partido Popular de repente dijo, pues no lo voy a debatir. A mí me da, bueno, a mí, a mucha gente le da, que esto puede tener que ver con que saben que ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco no puede apoyar esos presupuestos, pero quién sabe, dentro de un tiempo, depende de lo que ocurra. No sé si van a aceptarlo como un interlocutor válido los dos. Creo que es que el problema es que el Partido Popular no quiere ningún interlocutor. Si el Partido Popular accediese y el PNV fuese un mediador bueno para la generalidad y para el Gobierno, no, perfecto. Pero creo que el Partido Popular no quiere ni al PNV ni a ningún otro como mediador. Esto es lo que han dicho y yo creo que se van a mantener en esa posición. Bueno, hay dos preguntas que se refieren a la suspensión del Tribunal Constitucional de la convocatoria del Parlamento de Cataluña el próximo lunes por un recurso de amparo presentado por el Partido Socialista de Cataluña. Y uno pregunta sobre esto, un compañero, que qué confianza se puede tener en el PSOE y en el PSOE. Y el otro es que si esta suspensión es una aplicación de facto del artículo 155. Yo creo que ya hay una suspensión efectiva del autogobierno en Cataluña. Desde el momento en el que se intervienen las cuentas, hay una suspensión efectiva. Ahora hay muchos comentaristas haciendo análisis, lo podéis buscar en internet, depende de quién os interese leer, que están preguntándose o que analizan por qué no han aplicado el 155, sino que lo han hecho por la puerta de atrás y que tiene que ver con las dificultades de un trámite parlamentario para una medida que es excepcional y que implica recorte de derechos, de derechos que son fundamentales para garantizar la convivencia, porque no son accesorios, son derechos que vehiculan la convivencia entre los pueblos y entre las personas en este país. Entonces, sí creo que hay una aplicación de facto, llamémoslo X, hay un recorte efectivo de derechos y libertades y del autogobierno de Cataluña. Eso está ocurriendo. Si eso implica que estamos hablando… No sé si la palabra es aplicación efectiva del 155, pero sí, efectivamente, creo que de facto se están suspendiendo derechos y libertades. Respecto a cómo podemos considerar… Y creo que lo que va a pasar en estos días es que… Y de ahí el mensaje tan… Bueno, tan decepcionante y tan preocupante del jefe del Estado creo que es para legitimar una aplicación directa ya con los trámites parlamentarios necesarios del 155 o de lo que venga. Porque insisto que hay… Entre la caverna hay gente que cree que el 155 es poco. Entonces, creo que eso va a pasar. Y respecto al PSC y al Partido Socialista, pues yo creo que hay contradicciones. A mí me gustó que hubiese alcaldes, alcaldesas, dirigentes del PSC que el día 1 de octubre rompiesen el posicionamiento oficial del Partido Socialista diciendo que se ha agredido a población indefensa y ha habido un abuso y esto es una violencia desproporcionada que no era necesaria. Pero no sé hasta dónde va a llegar la capacidad del Partido Socialista y del PSC para posicionarse de este lado. De momento, creo que van ganando en el PSC las posiciones que quieren avalar la posición del PP. Y de hecho, es muy posible que para aplicar directamente alguna de las medidas que el Gobierno esté pensando en aplicar se requiera un apoyo explícito del PSC. Entonces, ahí veremos. Yo no me atrevo a hacer predicciones porque no. Pero ojalá que no lo hagan. Siempre tiene que quedar la esperanza. Este se refiere a algo que estamos viendo en los últimos días en los medios de comunicación. Es el tema de la fuga de empresas de Cataluña, incluidos bancos. Existe esa posibilidad. No recuerdo mal el banco Sabadell y CaixaBank. Si es una pantomima mar del régimen o es algo serio. No he tenido mucho tiempo de… porque eso ha pasado hoy. No he tenido mucho tiempo de informarme bien de los pormenores de esto. Pero las grandes entidades financieras en el mundo entero ahora mismo tienen filiales en paraísos fiscales, la gran mayoría de ellas. Y creo que donde estén las sedes, no soy economista y estoy segura de que estoy haciendo un trazo muy grueso de la situación. Pero creo que la noticia contribuye más a crear un clima de tensión y de miedo que algo de lo que realmente podamos analizar ciertos efectos económicos o políticos de llegarse a producir una declaración unilateral de independencia, etcétera. O sea, creo que es impredecible. Es muy difícil saber si se produciría una fuga de capitales y qué pasaría si se cambian las sedes. Oiga, pero si la mayoría de los bancos y las entidades financieras están globalizadas, tienen sus sedes en sitios donde no tienen por qué pagar impuestos. Quiero decir, ¿esto implica que yo descarte que pueda haber problemas económicos si la cosa se agudiza? No. Lo que estoy diciendo es que creo que la noticia contribuye más a generar ese clima de, oh Dios mío, con estas palabras tan los secesionistas que están destruyendo España y con ello Europa, el mundo entero, contribuye más a generar ese clima en el que en el que creo que al final se busca un rechazo del reclamo de la sociedad catalana de querer decidir que la noticia nos permita saber con certeza qué va a ocurrir. Yo no lo sé. Quizá un economista o una economista podría dar como más datos concretos o tener un análisis más riguroso o más fino. Pero yo creo que ahora mismo es impredecible saber lo que podría pasar en términos económicos y que este tipo de noticias contribuyen más a elevar el nivel de tensión cuando creo que a lo que deberíamos estar dedicados es a tratar de bajarlo y a favorecer que nos podamos poner de acuerdo en que la ciudadanía se exprese. A ver si es que ahora las grandes entidades financieras con sus movimientos, cambiando de sedes o con sus declaraciones públicas, pretenden sustituir a la voz de la ciudadanía. Y es que vamos a tener que hacer o no una cosa que se supone que queremos hacer porque somos demócratas porque lo digan los bancos. Bueno, pues entonces que se presenten ellos a las elecciones con el programa de que aquí se va a hacer lo que ellos digan. Pero mientras tanto, creo que las entidades económicas, igual que las sociales, igual que los actores políticos, pues si quieren que se hagan parte del debate, que se hagan parte del debate y que den su opinión, pero que no traten de condicionar el proceso político a través de la economía. Pienso yo, si quieren dar su opinión, creo que es legítimo, son actores económicos fundamentales para el desarrollo del país, pues que digan su opinión y la pongan encima de la mesa. Pero que, pero que, que nos pretenden decir, que entonces no podemos enfadar a los bancos porque, ¿no? Y tenemos que poner por encima los deseos de los bancos al deseo democrático de un pueblo. Pues creo que, creo que, creo que eso ya no cuela. Bueno, ahora, bueno, hay una que no es de Cataluña. A ver. ¿Cuándo va a ser la República una reivindicación fundamental para Podemos? ¿Qué lugar ocupa en este momento? A ver. Yo digo con claridad, y siempre lo he dicho, que yo soy republicana. De hecho, una de las cosas que más me han atacado son unos tuits que yo puse cuando, cuando hubo la, cuando fue, cuando el anterior rey abdicó en su, en su hijo, porque hubo movilizaciones sociales en, bueno, yo vivo en Madrid y las hubo aquí para reclamar que, bueno, pues que no nos parecía bien que en el siglo XXI haya un puesto tan importante como el jefe del Estado que no se ha elegido. Lo que hemos planteado Podemos siempre en esto, siendo que creo que la mayoría de sus dirigentes, por el hecho de ser demócratas, compartimos no solamente lo republicano en el sentido de que al jefe del Estado no sea por herencia, sino por votación, sino porque compartimos los valores republicanos, la libertad, la fraternidad, la igualdad. Y creo que eso lo hacemos o lo defendemos o lo mostramos su defensa en el día a día de nuestra práctica política, o al menos eso intentamos. Siempre hemos dicho que nos parecía que ese debate en nuestro país en los últimos años se había dado en unos términos en los que parecía que los republicanos estaba condenado a perder siempre, a ser como esa minoría que defiende la República sacando la bandera como una cuestión más identitaria que de propuesta política y que estaba como, por los términos en los que se daba el debate, era como, por un lado, la gran mayoría demócrata que piensa que el rey garantizó, la de Belrey anterior, garantizó la democracia en España y, por otro lado, la minoría de extrema izquierda que piensa que es mejor una república, que parecía que ese debate estaba siempre condenado a que lo perdiesen quienes defendían la república y que nosotros creíamos que había que darlo ese debate en términos democráticos. Es decir, en términos de, oiga, en el siglo XXI nosotros creemos que las responsabilidades de representación de cargos públicos que están ejerciendo una representación del conjunto del país deben ser electos por la ciudadanía, no ser hereditarios, siendo que a lo mejor si el señor Felipe VI se presenta a una elección de jefe de Estado, a lo mejor la gana, porque tiene gran respeto entre, o al menos hasta ahora, había conseguido ganarse un cierto respeto, y el anterior no digamos, entre buena parte de la población. Entonces, en resumen, creo que es uno de esos temas en los que hay que hacer más que hablar y creo que si ser republicano significa creer en la democracia y si ser republicano o republicana significa promover la igualdad, la libertad, la fraternidad, creo que sobran las palabras para ver dónde está Podemos o de qué lado está Podemos y con cuánta firmeza. Pero creo que es importante que el debate en este país se dé en términos democráticos y en términos en los que sea posible, que sea ganador el posicionamiento de que los cargos públicos, los cargos de representación deben ser electos. Y creo que eso es una cosa que, además, no tiene por qué ser difícil que en nuestro país sea mayoritario. Ya digo, incluso aunque en unas elecciones a jefe de Estado el rey se presente y a lo mejor lo gana. Pero ya, pero entonces hay que votarle. Bueno, no sé yo si con intervenciones como las del otro día. Tiene muchas posibilidades. Desde luego con intervenciones como las del otro día, dejándose fuera a millones de personas, seguro que no. En Cataluña, de luego, sacaría muy pocos votos. Y Cataluña siempre ha decidido, ¿eh? Mucho de las elecciones. Bueno, el 70% no se ha sentido representado, el 70% de los catalanes y el 40% de los españoles. Que, vamos, no sé, a mí no me parece poca broma, me parece poca broma, el 40%. Bueno, esta es cómo se explica que Podemos, a través de la conversación de iglesias con el arzobispo de Madrid, que es Carlos Osorno, ¿no? Osoro. 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 Asuma que la iglesia es un interlocutor válido. Pues son de estas cosas que yo reflexiono mucho desde que hemos llegado a la política institucional, que están sujetas a debate. No sé quién ha hecho la pregunta, pero supongo que detrás hay como una premisa de cómo personas que nos consideramos de izquierdas con unos valores progresistas podemos pensar que una institución como la iglesia católica puede, no sé, puede asumir un rol importante en la vida política del país. Que creo que es la misma premisa que podría estar detrás de, pues yo qué sé, cuando por ejemplo decimos que nos han gustado no sé qué declaraciones del Papa Francisco, que últimamente hemos dicho varias veces que nos ha gustado lo que ha dicho el Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha salido a defender que hay que luchar contra el cambio climático, ha salido a defender que hay que buscar el diálogo y la fraternidad, ha salido a decir que los comunistas tienen un espíritu cristiano de defensa de la igualdad y de defensa de los derechos frente a las injusticias. Estas cosas ha dicho el Papa Francisco y nosotros hay veces que nos hemos hecho eco de ello positivamente, porque nos parece que es mejor que al frente de la iglesia católica esté una persona que diga esas cosas a que esté una que diga otras cosas como el señor Ratzinger, aunque pues siguen siendo la iglesia católica y están en contra del aborto libre y gratuito. Es así de crudo y eso a las mujeres pues nos abre y a los hombres feministas pues nos abre una contradicción fuerte. Pero creo que en este momento no hay que ser muy exquisito con las posibilidades, con rechazando oportunidades, si la mediación de la iglesia católica, que es una institución que se está implicando en esto precisamente porque participan de ella personas que abarcan todo el arco de posicionamientos al respecto de este tema, es decir, hay personas que son católicas y que hacen parte de la institución de la iglesia católica que son independentistas, hay otras que no son independentistas pero quieren decidir, hay otras que se sienten solo españolas y creo que eso está haciendo que la iglesia sienta la necesidad de posicionarse y lo ha hecho, fijaros, ha pasado una cosa en este país que hacía mucho que no pasaba y es que la derecha es la que le está diciendo a la iglesia que no se meta en política, la que se salía a manifestar con los curas en este país no hace tanto para prohibir el aborto. Entonces, ¿cómo decir? En política yo cada vez veo más claro que para conseguir las cosas importantes hay que asumir contradicciones que no tienes otra que asumir que son contradicciones, o sea, que no se resuelven antes de afrontarlas, ni siquiera mientras las afrontas o después de afrontarlas. O sea, ¿es una contradicción? Pues sí, porque yo no me siento cómoda con todo lo que puede hacer esa institución. También me hace pensar en otras veces, y pienso por ejemplo en América Latina, lo importante que han sido las comunidades de base, también aquí para organizar los movimientos, aquí digo en España y en Madrid, en las ciudades, para organizar los movimientos vecinales, lo importante es que han sido las comunidades cristianas de base, lo importante que ha sido en Latinoamérica toda la teología y la pedagogía de la liberación, que eran personas cristianas como el señor Freire o como Martín Baró, que veníamos hablándolo ahora en el coche, y que lo que hacían era articular comunidad y convertir comunidades enteras que no sabían leer ni escribir, llegar allí y ofrecerse para articular comunidad, para que llegasen las canalizaciones, para que se construyesen casas de calidad y para que la gente pudiese aprender a leer y a escribir. Y luego está pues siempre la contradicción operando y después ves pues a esa parte muy reaccionaria que existe en la Iglesia Católica y que te dice no al aborto, no a que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, bueno y todo lo que conocemos, no me enrollo en esto. Entonces creo que al final hacer política es cabalgar contradicciones que no se resuelven y que tienes que asumir que están ahí y trabajar con ellas y siempre ver cuál es el coste-beneficio. Yo creo que ahora la contradicción de asumir como un interlocutor a la Iglesia Católica sabiendo que la Iglesia en España se ha posicionado del lado del diálogo es una contradicción que es bueno asumir si eso pudiese hacer que el Gobierno se siente en una mesa y no termine aplicando el 155. Creo, pero eso es una opinión y como todo en política pues alguien podría decir pues para mí no y en eso consiste la política, en que entonces tenemos que llegar a acuerdos porque no estamos de acuerdo. Hay que recordar que una parte muy significativa, yo diría que mayoritaria del clero catalán se ha pronunciado en favor del derecho a decidir. Bueno, hay dos preguntas, estas son las últimas y vamos a ver cómo las incluso podríamos unirla. Es en relación también con el Partido Socialista. Habla de si se podría forzar al PSOE a un cambio de postura en su sostenimiento del Partido Popular y otra que viene a refutar esa idea que yo, por ejemplo, expresaba al principio de que se está rompiendo el bipartidismo y que viene a decir que lo que pasa es que el bipartidismo se está juntando, que el PSOE y el Partido Popular están cada vez más juntos y que si esto puede durar mucho y cual puede ser la solución para parar dichos apoyos. Con esto acabaría. Pues, bueno, es una pregunta que yo creo que solamente la experiencia, solamente la realidad va a resolver. Yo no tengo la respuesta. Creo que la obligación de alguien que quiere cambiar las cosas y de alguien que se propone transformar es analizar las posibilidades que tiene para actuar en función de lo que analiza, pero por pesimista que se sea en el análisis o por crudo que parezca o por pocas que parezcan las posibilidades de que algo ocurra cuando lo analizas, intentarlo. Entonces, con esto quiero deciros que entiendo que puede haber mucha gente que sea pesimista al respecto de la actitud que vaya a tomar el Partido Socialista. Y creo que a nadie se le escapa que, bueno, pues que el Partido Socialista es el partido que más años ha gobernado en este país. Es un partido que hasta ahora ha sido parte, eje central del régimen del 78, que ahora mismo está en quiebra. Y creo también que ahora mismo hay una fuerte voluntad expresada por sus militantes de que el Partido Socialista juegue un rol de transformación y de cambio en este proceso que estamos viviendo, pero que eso no está exento de contradicciones muy fuertes, porque el Partido Socialista no son solo sus militantes, sino también unas élites que fueron derrotadas o vencidas en la votación por sus militantes en el último Congreso, pero que siguen ahí. Hemos visto hace… ya se me van los días, pero el señor Guerra ha salido ayer o antes de ayer a decir que, bueno, que qué pamplina era esto que estaba haciendo Rajoy, que aquí había que aplicar el 155 ya y tirar con los tanques. Estoy exagerándolo, pero vamos, que tampoco mucho. Digo, por si hay algún periodista viendo que yo no puedo perder de vista eso y luego dicen acusa a Guerra de haber dicho una cosa que no ha dicho. Más o menos. Entonces creo que eso no está exento de contradicciones y creo que todo el mundo lo podemos ver. También creo que en esta sala hay más personas que hacen un análisis pesimista que uno optimista. Pienso, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero si no hubiésemos hecho nada consecuencia de un análisis pesimista, pues a lo mejor no hubiesen pasado cosas que sí han pasado. Si nosotros… o sea, ¿os acordáis de las primeras elecciones? De repente en el régimen se dan cuenta de que hay 71 diputados que pueden facilitar un gobierno del Partido Socialista que previamente ha pactado con Ciudadanos y, por tanto, hacer un cierre de régimen sin que lo parezca. Y entonces empieza una campaña brutal, mediática, por tierra, mar y aire para decir que Podemos tenemos que abstenernos o que votar a favor de un gobierno del señor Rivera presidido por Pedro Sánchez. A lo mejor nosotros ahí podríamos haber dicho oye, tienen muchas más herramientas que nosotros para hacernos pagar el pato si no aceptamos lo que nos están proponiendo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ya está. Y luego intentamos cambiar las cosas de otra manera. Yo creo que si nosotros no hubiésemos resistido en ese momento y no fue nada fácil, fue una de las cosas que generó debate interno en Podemos y que luego, jolín, o sea, que aguantar esa presión cuando además tu trabajo en el día a día es relacionarte con gente que todo el rato te pregunta sobre eso y que no es la ciudadanía sino, bueno, pues lo que ocurre en las paredes del Congreso, que es una parte de la vida que a veces se parece poco a la vida. Entonces, aguantar eso fue difícil, pero yo creo que si nosotros no hubiésemos resistido eso, a lo mejor no hubiese pasado lo que pasó en el Partido Socialista. Entre otras cosas porque Pedro Sánchez hubiese sido presidente, pero a lo mejor no hubiésemos podido ver esa expresión tan contundente de la militancia socialista a la hora de plantear qué papel querían que jugase el Partido Socialista, que luego no tiene por qué ser lo determinante en el papel que juegue ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que entiendo que mucha gente sea pesimista respecto al rol que puede jugar el Partido Socialista porque lo que están demostrando los últimos días es que están avalando la estrategia del Gobierno y lo combinan con algunos gestos como, bueno, vamos a reprobar a la vicepresidenta por las cargas policiales, porque creemos que las cargas policiales han sido abusivas y que la máxima responsable es Soraya Sánchez de Santa María, pero estoy con el Estado de Derecho y estoy con el Gobierno del Partido Popular porque estar con el Partido Popular es estar con el Estado de Derecho, que es como, hombre, yo creo que estar con el Estado de Derecho es estar con la gente que cumple un derecho constitucional y que cumple la ley manifestándose o reuniéndose pacíficamente, no con quien ejerce o con quien ordena unas cargas policiales que tú mismo dices que son abusivas. Bueno, pues estas cosas creo que nadie sabemos cómo se van a resolver, pero que por pesimista que se sea, pensando cómo se van a resolver, hay que seguir intentando y hay que seguir actuando y quién sabe si no puede sonar la flauta, ¿no? Es que es lo único que nos queda, o sea, si no, la otra alternativa es resignarse. Entonces, yo personalmente no me voy a resignar, lo voy a intentar aunque sea difícil y a lo mejor, pues a lo mejor, lo que os quiero transmitir es que no, creo que no lo hacemos desde una posición ingenua o naif, como diciendo, guau, todo se puede conseguir. No, hay cosas que no se pueden conseguir, pero que aunque tengas muy difícil conseguirlo, hay que intentarlo porque a veces ocurre, sobre todo si pasa lo que está pasando en este país en este momento y es que la institución tiene sus reglas, pero la ciudadanía está operando en un sentido y aunque parezcan movimientos más lentitos y que no siempre se demuestran en grandes movilizaciones, creo que hay una ciudadanía consciente de que quiere reconstruir ciertos consensos. Entonces, las cosas pueden tardar más, pueden tardar menos, pueden hacerse mejor o pueden hacerse peor, pero creo que poco va a poder hacer el régimen para no permitir o para frenar un deseo que creo que es creciente y mayoritario en la sociedad de reconstruir democráticamente ciertos consensos. Quedaba una última. ¿Qué se está haciendo desde Podemos para que la discusión sobre Cataluña, el debate sobre Cataluña, llegue a la gente, a las bases? Sin duda, sería como contrarrestar esa concentración unidireccional de información en un solo sentido. Pues ahí creo que los que estamos en el Congreso, los que asumimos portavocías estatales, tenemos algunas cosas muy buenas, como que a menudo estamos en los medios de comunicación transmitiendo nuestra posición política y eso os habréis dado cuenta ya después de todo este tiempo. La comunicación en los medios de comunicación tiene unas reglas. Tiene sus cosas muy buenas porque los medios son mediadores en unas sociedades tan grandes, tan complejas, pues los medios de comunicación ejercen mediación, permiten a grandes masas de la población conocer lo que piensa un grupo político, un actor social, lo que sea, una persona, un líder, una lideresa, permiten conocer su opinión, median, pero es una mediación que tiene normas y tiene reglas. No es lo mismo una conversación tú a tú que un duples o una entrevista en la tele, donde a veces tienes que decir las cosas más breves o simplificarlas y renunciar a explicar ciertos matices, o si explicas los matices te acusan de ambiguo, bueno, pues tiene sus reglas. Entonces, creo que hay una parte del trabajo que tenemos que hacer tratando de estar presentes en los grandes mediadores que permiten a la gente hablar entre sí en nuestras sociedades, que no son solo los medios sino también las redes sociales. Y luego creo que hay otra parte que creo que os toca a vosotros y a vosotras, o sea, que yo no creo que esto lo podamos hacer solo las personas que salimos en la tele o que estamos en la dirección. Creo que lo más valioso, de las cosas más valiosas que tenemos en Podemos es el boca a boca. Es la posibilidad de que haya gente en los círculos, de que haya gente en sus centros de trabajo, en sus colegios, en sus institutos, en sus barrios, que cuando van a comprar el pan hablan de política. No solamente porque eso hablaría bien de nuestro país, de que somos un país democrático en el que la gente cree que puede participar. Y luego no pasan cosas como que cuando un futbolista da una opinión política le dicen, no, no te metas en política. Hombre, pues a lo mejor si es un ciudadano de este país puede meterse, ¿no?, digo yo, a opinar de política y puede ser algo normal y que nos respetemos simplemente mientras cumplamos todos con los derechos humanos y, no sé, los mínimos de la convivencia. Entonces, pues bueno, creo que hay una parte muy importante del trabajo que es el de la militancia de Podemos. No sé si somos la organización política que hasta ahora mejor ha cuidado ese trabajo militante. Creo que en eso tenemos un reto muy grande porque hemos crecido tan rápido y nos hemos estructurado tan rápido y hemos tenido que afrontar retos tan grandes que esa parte ha quedado más como a, bueno, hazlo tú mismo o hazlo tú misma, como sepas. Y ser militante, bueno, pues lo sabéis, es difícil, cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, hay que emplearle, pues muchas horas, renunciar a otras cosas. A veces es muy frustrante, no siempre se consiguen las cosas que una quiere. Entonces, creo que la militancia es una actividad muy sacrificada, pero que es la imprescindible para que el debate pueda llegar a las calles. Y que militancia no es solo salir a manifestarse, es, pues bueno, o sea, creo que, creo, me siento idiota hablando de esto en Vallecas porque creo que sabéis perfectamente lo que implica la militancia. Pues es crear tejido y conocerse entre los vecinos. Y aquí todas conocíais a Paco antes de que fuese concejal. Y tiene más que ver con que Paco sea concejal lo que hacía antes y su trabajo en Vallecas, que el que se presentase en una lista, ¿no?, o se pudo presentar por eso. Pero es que también conocéis a Luisa. Es que, o sea, no sé cómo decir, creo que sois un barrio que sabe muy bien qué es eso de organizarse, de crear comunidad y de que esa comunidad pueda ayudarse los unos a los otros en el día a día y también hablar de política. Y nosotros necesitamos eso como el comer porque hay otros proyectos políticos, no voy a decir fuerzas políticas, hay otros proyectos políticos que los grandes jefes de los grandes medios de comunicación comparten más que el nuestro. Creo que el nuestro no lo comparten grandes propietarios de grandes entidades financieras o de grandes medios de comunicación. Por tanto, solo tenemos el boca a boca, solo nos tenemos a nosotras mismas y creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, más allá de lo que podamos hacer los portavoces y las portavoces cuando podemos, que también es importante, pero nunca tanto como lo otro. Muchísimas gracias, Irene, por habernos acompañado en esta tercera semana cultural vallecana, en la primera, cuarta, cuarta. Bueno, porque hace tres años, ¿no? Hace tres años. Ah, claro, por eso es la cuarta. Vale, pues la cuarta. Pero me acuerdo que en la primera, cuando nos despedimos, dije una frase que luego se pudo cumplir. Dije, en la próxima edición, había gran viento de cambio, ¿no? Ya vendrá el próximo, yo dije alcalde, me equivoqué por eso, el próximo alcalde de Madrid. Quería decir, vendrá, me opino, la alcaldesa de Madrid y el alcalde de Vallecas. O sea que… Y yo creo que la próxima vez que venga Irene, habremos dado un cambio importante, porque vendrá con un puesto de gran responsabilidad, que es la responsabilidad que va a asumir esta nueva generación de activistas, de políticos, que tiene que hacerse cargo de las riendas y del timón de este país, porque va a la deriva, por lo que vemos. Así que muchas gracias. A vosotras. ¡Ay, la camiseta, la camiseta! Es la camiseta de la que me la pongo. Macho, esto te toca a ti. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!